Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Antes que nada queremos agradecer la presencia de todos los que nos acompañan, sobre todo de los representantes de los pueblos originarios que nos honran aquí en el Consejo de Representantes. La huipala es un símbolo de forma cuadrada que tiene 7 colores repartidos en 49 cuadraditos. Etimológicamente la palabra se forma a partir de huipay, que es voz de triunfo, y la paqui, que es entendido como el fluir del viento de un objeto flexible, ambas palabras de la lengua Aymara. Este símbolo representa a las comunidades que descienden de los pueblos andinos. Desde el comienzo, la huipala que hoy conocemos fue el emblema del pueblo Aymara-Quillua. Existen variantes de la bandera de acuerdo al pueblo andino que está representado. Es por eso que va variando la disposición de los colores. Pero la más extendida es aquella que posee la diagonal blanca, correspondiente al pueblo Coyazú. Se cree que la huipala tiene más de mil años. Algunas fuentes incluso señalan la posibilidad de que su creación date de más de dos mil años. Se conoce también que a través, obviamente, de la transmisión oral y de lo que nos han contado los descendientes de los pueblos originarios, que esta insignia era utilizada en muchísimos momentos de la vida cotidiana, tanto en tareas de agricultura como también en ceremonias. En Perú, de hecho, se ha encontrado un objeto muy parecido a la actual huipala sobre una tumba que tiene más de 800 años de antigüedad. También se han hallado insignias con los colores de la huipala pintados en roca, tejidos y vasos de varias regiones de Bolivia. Y se estima que estas obras datan del siglo XV. La huipala, como un símbolo andino, es cuadrangular por representar la igualdad y la armonía. Los colores de la bandera, iguales, originados a partir de la descomposición del rayo de luz, representan distintas cosas. El rojo representa la madre tierra y la expansión del hombre andino en el continente. El naranja representa a la sociedad y la cultura, simboliza la educación, la salud, la medicina y la formación. El amarillo representa la energía y la fuerza, la práctica colectivista de la humanidad y la solidaridad. El blanco representa el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el arte y el trabajo intelectual. Es la representación del tiempo para llevar a cabo el progreso intelectual y armónico. El verde representa a la economía y a la producción andina, simboliza también la riqueza natural. El azul representa el espacio cósmico y la infinidad, es la expresión de los sistemas astrales y los efectos naturales en la tierra. El violeta representa a la política y la ideología andina, simboliza también la filosofía y el poder armónico de los Andes. Los lados de las banderas y los cuadrados interiores mantienen una proporción idéntica, simbolizando así la igualdad y la unidad en la diversidad de los pueblos andinos. Se considera también que se lo ha usado no solo como una insignia, sino también como un calendario cósmico. La huipala es la representación de la filosofía andina, simboliza la doctrina de la pachacama, que es el orden universal, y la pachamama, que es nuestra madre tierra, formando así el espacio, el tiempo, la energía y el planeta. Además, los cuadrados internos de la huipala representan los cinco principios de la comunidad de la conducta andina. No ser vago, no mentir, no robar, no matar, no tener vicios. Ahora sí, damos paso a un video que hemos hecho especialmente para conmemorar esta fecha.